Si estás pensando que sufriendo estoy, estás soñando, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor, jamás exclamo un aire dolor Te has engañado, me siento muy bien, no te he extrañado, no tengo por qué Fuiste aventura como muchas más, amor a oscuras sin felicidad Tal vez te quise lo mismo que tú, cuando te fuiste, volví a ver la luz otra vez Otra vez, otra vez, vivo en paz, vivo en paz No estás conmigo, no estoy contigo, por eso ahora mismo vivo muy en paz No estás conmigo, no estoy contigo, por eso ahora mismo vivo muy en paz Si estás pensando que sufriendo estoy, te has engañado, no sabes quién soy Soy insensible a heridas de amor, jamás exclamo un aire dolor No, no No, no No, no No, no No, no No, no Gracias.